Cacerolazos, marchas y bloqueos han sido el pan de cada día en Tunja, Tuitama, Sogamoso, Chiquinquirá, entre otros municipios, durante el paro nacional que empezó el 21 de noviembre. ¿Pero por qué estas manifestaciones ciudadanas? Lo que los sindicatos han llamado como el paquetazo de Duque, que es la reforma pensional, la reforma laboral, hoy los jóvenes menores de 30 años no vemos una posibilidad a futuro de lograr pensionarnos y con la reforma que acaba de erradicar el gobierno nacional lo vemos todavía más lejano. Adicional a eso exigimos el cumplimiento de los acuerdos con los estudiantes en las movilizaciones pasadas, el cumplimiento de lo que se dijo en la consulta anticorrupción. Sumado a estas razones, gremios de la salud, del Magisterio, así como de Azonal Judicial, exigen mejoras salariales y laborales. El sector agropecuario es otro perjudicado. Es un momento para Azonal Judicial supremamente trascendental, porque es una oportunidad para mostrarle al gobierno que el pueblo piensa, que el pueblo se resiente, que el pueblo se alarma con las reformas que se vienen pregonando. No hay presupuesto ni para la educación, ni para la salud, no hay presupuesto para el agro. Y contrario a eso, en contravía, se viene una cantidad de impuestos. Este tema de la ley de financiamiento, la reforma laboral, que conlleva también a la reforma pensional. La UPTC en sus sedes de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquiquirá, Yopal, entraron en paro indefinido. Para los siguientes días se avecinan más cacerolazos y plantones. ¡Gracias!